Muy buenos días, qué gusto poder saludarte. Ya es 4 de mayo. Gracias a Dios por que nos permite levantarnos, contemplar la luz de un nuevo día y poder agradecer por las maravillas y su bondad que día con día derrama sobre nosotros. Al alabarle, reconocemos que nos ha dejado promesas y que nos ama, que él es el centro de nuestras vidas y que también es el centro de este tu espacio de lecturas devocionales para adultos. Hoy a nombre de todo el equipo de Evangelai, como cada mañana, te mando un abrazo y te extiendo una calurosa bienvenida. Acompáñame pues a nuestra reflexión que lleva como título, Yo lo escucharé. Segunda de Crónicas 7, versículo 14, en la versión Dios habla hoy, nos dice, Si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. La Asociación Humanista de los Estados Unidos ha propuesto celebrar el Día Mundial de la Razón el primer jueves de mayo. De acuerdo con la página web de esta asociación, dicho día es la contraparte del Día Nacional de Oración, que también se lleva a cabo el primer jueves de mayo. Aunque los motivos de la asociación humanista están fundamentados en un estilo de vida sin dioses ni creencias, no se puede negar que hay creyentes que no reconocen la relación entre la oración y la razón y elevan a Dios oraciones aprendidas y repetitivas sin poner la cabeza en lo que están diciendo. En su obra, La religión dentro de los límites de la mera razón, Immanuel Kant consideró que la oración es un acto de vergüenza y de locura. Sin embargo, ¿la oración y la razón son mutuamente excluyentes? En realidad, la oración tiene un marco lógico y razonable. Refiriéndose a las oraciones de su tiempo, Jesús dijo Al orar, no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. La frase, repitan ustedes palabras inútiles, es la traducción de un solo verbo en griego, batalouyeo. Los especialistas en literatura griega aseguran que batalouyeo define al que habla sin pensar. Como la oración no es una simple manifestación de solemnidad religiosa, el apóstol Pablo nos recuerda que Dios merece un culto racional, logikon en griego. Los filósofos griegos usaban la logikon para aludir a lo que había sido cuidadosamente pensado. El Señor anhela oraciones que reflejen armonía entre lo que decimos y lo que pensamos, entre lo que pedimos y lo que hacemos. Que la oración constituye un buen ejercicio mental quede expresado en lo que dijo Elena G. de White cuando afirmó que mediante la oración nuestra mente puede ser atraída hacia nuestro Padre Celestial. Y cuando nuestra mente entra en contacto con la mente divina, llegamos a ser partícipes de una razón santificada. Ese ejercicio se materializa cuando, como dice el texto que encabeza esta reflexión, nuestra mente y nuestra conducta actúan en concierto. Si lo hacemos, entonces Dios cumplirá sus promesas. Como dice Segunda de Crónica 7, 14, yo lo escucharé desde los cielos. Y es que, queridos amigos, orar, como ya lo hemos repetido, es el acto de abrirle a Dios nuestro corazón como si fuera nuestro mejor amigo. Platícale entonces tus penas, tus problemas. No necesitas que tu oración sea la frase más elaborada. Háblale desde el corazón. Exprésale ahí tu sentir. Dile cuánto lo necesitas. Incluso pídele ayuda para hablar con Él. Él nos entiende. Y sabes, toma cada petición de nuestro corazón, aunque no la sepamos expresar, y las atiende conforme a su voluntad. Vamos a despedirnos. Y hámolo con esta oración. Gracias, querido Dios, porque nos escuchas, nos entiendes y nos amas. Señor, hoy queremos hablarte como nuestro amigo. Queremos, Señor, compartirte cada detalle de nuestra vida. Queremos que, Señor, Tú tomes el rumbo de esta y que nos lleves, Señor, a tu puerto seguro. Te lo invocamos en la preciosa sangre que derramó tu Hijo Jesús. Amén. Hasta pronto. Amén. 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 Amén.